Eso fuimos a mostrarles, ¿quién va a invertir aquí? Mostrando a todo el mundo, ¿no? Qué tipo de personas somos, lo que le hacen un lucha al otro. Entonces, ellos se salieron con la suya, le mostraron al mundo lo que son los argentinos. Por lo tanto, mucha gente que podría haber invertido en Argentina quizás lo piensa dos veces. Eso es lo que estuvo siempre atrás de todo esto. ¿Qué tipo de inversores? ¿Quiénes son los nombres? Yo no lo sé. Tampoco me interesa. ¿Y saben por qué no me interesa? Porque yo hago bioenergía. Porque yo tengo el instrumento más poderoso que puede tener alguien. La propia bioenergía. ¿Saben por qué es poderoso? Es más poderoso que el oro. Es más poderoso que el dinero. Es más poderoso que todo lo que existe en la bioenergía. ¿Y saben por qué lo sé? Porque es lo que ellos quieren. Ellos quieren esa energía. La necesitan. No sé para qué, pero la necesitan. Entonces, no me interesa qué tipo de grupos son los que quieren mi bioenergía, la de mi familia. Quieren mi tristeza, quieren que me vaya mal, quieren que mi país se hunda. No. Los argentinos estamos aquí para despertar. Los argentinos tenemos un nombre que tiene luz. ¿Sí? Que tiene lujo. Y la argentina va a empezar a levantarse. ¿Por qué lo sé? Porque lo veo. Porque lo veo día a día. No lo veo en el gobierno, no lo veo en el dinero que recibió. No lo veo en eso, lo veo en la gente. Lo veo en la gente viendo que está cansada de hacer siempre lo mismo. Y se está dando cuenta que algo mal hay en todo lo que hacemos. Cotidianamente. Entonces, ¿qué? Ya no me voy a jugar todo por, ni por el político, ni por el religioso. Algo le está diciendo a la gente, me parece que mejor me miro a mí mismo y trato de hacer las cosas bien. Entonces, no hay que asustarse. Y, por otro lado, decirles a todos que llegó el momento de usar todo lo que se nos presenta. Cada vez que hay, y lo voy a repetir hasta el cansancio, si es un partido de fútbol como el de Boca River, si es un evento político, si es un evento social, no interesa. Ya tenemos la responsabilidad de protegernos. Si no querés usar las energías a favor tuyo, no las uses. Si no tenés el dinero para asistir a CBAO, si no podés aprender a usar la bioenergía. Si no mirás mis videos, si no seguís nada de esto y no tenés ni idea, al menos aprendé a protegerte. No lo podrás usar a favor, pero por lo menos que no te juegue en contra. Pensá en tu familia, pensá en tus hijos, pensá en el futuro. Es muy importante. Aprender de bioenergía ya está siendo más que una necesidad. No es lo que nos hicieron creer que era necesario, ¿eh? Tener dinero, ay, este, qué sé yo, todas esas cuestiones. Tener una casa más grande, tener un vehículo y tener más y más. No tanto, gente. Hoy en día tenemos que aprender a protegernos. ¿Cómo? Protegiendo nuestra bioenergía. ¿Cómo? Dándonos cuenta hacia dónde está la energía que nos va a chupar a nosotros. Y no permitiendo que ingrese. ¡Gracias! ¡Gracias!